Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón en lugar del rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión El amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Es allá del rencor De las lágrimas y el dolor Y a la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, ilusión Navidad Con tus sueños a volar Siembra paz, reina amor El mundo entero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol A través del cristal Hay una sonrisa más Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Nación, ilusión Del rencor De las lágrimas y el dolor Y a la luz Del amor Dentro de cada corazón Ilusión Navidad, con tus sueños a volar, siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más Cuando alejas el temor, y prodigas la amistad, cuando al mismo cantar, has unido tu voz, hay paz en tu corazón Cuando buscas con amor, y descubras tu verdad, cuando quieras forjar, un mañana mejor, hay paz en tu corazón Es allá, y el rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor, dentro de cada corazón Mi ilusión, Navidad, con tus sueños a volar, siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más Amén Amén Amén